Este es el calendario Cuando amor te incoma No amas lo que hace Cuando amor te incoma Amor ten que ser tu prazer Otipele la nongo que hochea Kukonte na un remi kai katea Otipele yakao ni mi Etuva kani uwanatea Kayena tovo Y u amor acabo Etuva kani etiskutita Echama ata kila bulanipita Depojera voce Y dizia bebe Uki yo sinto por voce Parezimbre mazulelo Ponatata metu unto koma unkolo Baby eu consigo usentir Kina wama zamora ki Wapwe liya Ohikikue Baby eu consigo usentir Kina wama zamora ki Wapwe liya ukimere Wapwe liya ukimere Eu não posso mais Sofrii pa' estar contigo Kina wama zamora ki Kina wama zamora ki Wapwe liya ukimere Wapwe liya ukimere Baby eu consigo usentir Kina wama zamora ki Wapwe liya ukimere Wapwe liya ukimere Wapwe liya ukimere Wapwe liya ukimere Gracias.